Daniela Castro explota contra Livia Brito pues la contratan por sus likes y no por su talento. Tras varios años retirada del medio artístico, Daniela Castro pensó que su regreso a la pantalla chica sería muy fácil. Sin embargo, la actriz ya se dio cuenta de que el lugar privilegiado que tuvo durante la década de los 90 ya fue ocupado por alguien más, por lo que ahora le exige a los productores que sean justos con sus elecciones. En una reciente entrevista, la protagonista de Cadenas de Amargura declaró que actualmente es muy complicado trabajar como actriz de telenovelas, pues los productores ya no se fijan en el talento, sino en el número de seguidores. ¿Será que Castro está enfurecida con Livia Brito porque a ella sí le dan like? Para nadie es un secreto que actualmente los meros meros del entretenimiento son los influencers, razón por la cual son invitados a conducir, actuar, contar chistes y hasta participar en reality shows, obvio, sin importar su nula preparación artística. En más de una ocasión hemos sido testigos de cómo actores reconocidos y con grandes trayectorias han sido sustituidos por algún personaje de internet, debido a que los productores sienten que esta es la mejor opción para que los televidentes sintonicen sus programas. Por tal motivo, Daniela Castro decidió romper el silencio y se fue en contra de los influencers, los productores y de paso se llevó entre las patas a Livia Brito, quien al parecer ha conseguido la mayor parte de sus trabajos gracias a su actividad en redes sociales, en donde sin cesar comparte su día a día. Asimismo, la protagonista de Cañaveral de Pasiones confesó que a ella no es muy de compartir su vida con sus seguidores y que realmente no sabe muy bien cómo funciona el internet, pero gracias a sus hijas, regularmente postea fotografías y videos, aunque en realidad no es muy de su agrado. Del mismo modo, Castro mencionó que los productores de televisión estaban haciendo un pésimo trabajo, pues en lugar de contratar a alguien de experiencia en teatro y televisión como ella, se iban por jóvenes guapas y con muchos likes en sus redes sociales, dejando al descubierto el gran resentimiento que tiene en contra de las nuevas generaciones. Quizá una de las razones del por qué Daniela está tan enojada con Livia Brito se deba a que la originaria de Cuba recientemente superó los 10 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, mientras que en Instagram tiene casi 8 millones. Por su lado, Castro tiene tristemente apenas se alcanza los 500 mil. Eso sí, habrá que tomar en cuenta que la actriz de la desalmada regularmente sube contenido un poco subido de tono, en donde se le puede verlo siendo bikinis y ropa deportiva dejando muy poco a la imaginación. No queda duda de que la cubana tiene muy claro de que el que no enseña no vende. A pesar de que a inicios de año había anunciado su retiro de la pantalla chica, próximamente Livia Brito protagonizará un nuevo melodrama. Así que no sería de extrañar que Daniela Castro continúe haciendo declaraciones en contra de las actrices y los influencers que tienen más likes que ella. ¡Gracias! ¡Gracias!